Lo cierto es que viendo tantas atracciones, tantas luces y tanta oferta ociosa para los niños de Ciudad Real 1, desearía tener ciertos años menos para poder disfrutar, como están haciendo ellos, de este Jugarama 2011. Con dos días menos de duración y 40.000 euros menos de presupuesto debido a la crisis, ha abierto Jugarama 2011 en el pabellón ferial, el espacio donde los niños de la capital pasan una Navidad divertida y activa aprovechando el parón de las clases en los colegios. Es una buena forma de ayudar a conciliar vida laboral y familiar a unos padres que no disfrutan de vacaciones o que no tienen todo el tiempo que querrían para estar con sus hijos. Bien, en principio a Elena no le ha hecho mucha gracia estar pintando sola porque le veo un poquito grande, pero cuando lleve cinco minutillos ya se le pasa la vergüenzilla y lo lleva mejor. Oye, ¿y qué tal te parece esto? Ah, muy bien. La verdad es que por lo menos puedes sacar a los niños un día que hace frío y los puedes traer aquí tranquilamente. Esta niña tan guapa que viene con la cara pintada de una mariposa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Ya. Es que estoy de poco a hablar cuando no conozco a nadie. Bueno, ¿cómo que te ha tocado traerla? ¿Quién es? Su madre y sus padres, bueno, sus padres trabajan y me la quedo yo muchas veces porque al fin y al cabo, pues no sé, es una niña y la quiero un montón, para mí, ya ves, no sé qué decirte, de verdad. Y me la traigo porque vivimos aquí al lado y eso, ya que estamos. Pasar a Jugarama cuesta un euro por visita, aunque se venden bonos de 12 pases por 6 euros. En este recinto los niños encuentran atracciones de feria y talleres de manualidades, también circuitos educativos, como este, de seguridad vial. Estoy aquí en educación vial. La verdad es que está bastante bien, ¿cómo lo habéis montado o con qué intención lo habéis montado? Para que aprendan un poquito las señales de tráfico, los semáforos, y se vayan manejando un poquito más con la bici. Jugarama permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre, de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas.